La verdad que nos vamos muy dolidos y amargados porque habíamos trabajado muy bien el juego, incluso en el primer tiempo creo que fuimos superiores como para poder hacer un gol y no pudimos, ya en el segundo tiempo se sintió mucho el desgaste producto del excesivo calor y lamentablemente en una desconcentración nuestra nos marca Dorados. Falta muchísimo, si hubiésemos ganado tampoco hubiese sido determinante en absoluto para nada, faltan muchísimos puntos en juego. Yo creo que más allá de la condición tenemos que corregir errores que estamos cometiendo en defensa porque de local también lo venimos realizando y tenemos que lograr mayor concentración en esa zona como para que no nos conviertan. ¡Gracias!